Este viernes la Supervisora General de Tribunales del Poder Judicial informó a Telenoticias que ha abierto un expediente al juez Andrés Fernando Martínez por un caso de presunta corrupción que iba a presentar la Uferco y que él bajo el principio de prejudicialidad administrativa lo envió al Tribunal de Cuentas sin convocar a las partes a una audiencia previa. En este caso están implicados políticos y exfuncionarios públicos. El caso del juez que sospechosamente desestimó una línea de investigación de la Uferco horas antes de presentarse el requerimiento fiscal ya está en el radar de la Supervisora General de los Tribunales quien confirmó a TN5 que ya se abrió un expediente para conocer a fondo los hechos. Ya tenemos conocimiento sobre la problemática y pues ya está abierto un expediente investigativo y se procederá a hacer las diligencias pertinentes. Quiero señalar que nosotros en la Supervisión General del Poder Judicial es el primer eslabón de la cadena sancionatoria de los servidores judiciales, solamente investigación y serán los entes correspondientes que se procederán de existir una sanción administrativa. Se trata del juez Andrés Fernando Martínez que bajo la aplicación del principio de prejudicialidad administrativa amparada en el decreto 116-2019 que se derogó horas después, remitió el caso al Tribunal Superior de Cuentas, beneficiando así a varios políticos y altos exfuncionarios del periodo 2010-2014 que serían acusados por corrupción y lavado de activos. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía se debiaron más de 30 millones de lempiras, drenados a través de la extinta INSEP y el Fondo Vial en el año 2013, fondos que fueron utilizados para el financiamiento de la campaña política de ese año. El funcionario judicial incurrió en una conducta arbitraria al resolver sin audiencia previa, cuestionó el Ministerio Público, que este viernes interpuso los recursos correspondientes, por lo cual se está a la expectativa de la decisión de la Corte de Apelaciones para que el caso no quede en el olvido. Se plantean las conductas arbitrarias en las que habría ocurrido este juez. Es algo que plantean los fiscales de los FERCO en sus escritos de recursos de reposición y posteriormente la apelación que ya se presentó. Y en base a eso se espera que la Corte de Apelaciones competente actúe conforme a ley, aplicando de manera correcta la justicia y que en este caso no campee la impunidad. Es un hecho inusual que no se debe pasar por alto, considera esta abogada, dado que refleja un abuso de poder por parte del juez. Y además deja en evidencia la enorme brecha de impunidad que tiene de rodillas a Honduras. Se ve a todas luces la mala fe, la mala intención, no la claridad con que debe actuar un juez. Y obvio que no había ninguna acción de requerimiento para que pudiera aplicar la prejudicialidad administrativa. Los expertos advirtieron que este tipo de actuaciones no pueden seguir aconteciendo en el país, pues se volverá mucho más complejo enfrentar la corrupción de raíz. José Miguel Álvarez, Telenoticias.